Sí, gracias, presidente. En la crisis de acogida en Europa ha habido dos grandes héroes, las ONGs, los voluntarios, las que han operado en el Mediterráneo y las autoridades locales. Y parece que molesten. Las ONGs en el Mediterráneo las hemos ido apartando y ahora lo último es la persecución de un alcalde como Doménico Lucano, al que queremos mandar toda nuestra solidaridad y pedir inmediatamente su liberación porque es un ejemplo de persona comprometida con la acogida y debería ser un ejemplo para todos en Europa. Y, mire, las autoridades locales están en la primera línea en estos momentos de la acogida. Si cogemos, por ejemplo, el ejemplo de la ciudad de Barcelona, mi ciudad, la atención ha crecido este año un 69% y los menores no acompañados atendidos un 87%. Son unos datos inmensos y no tienen los instrumentos. El fondo AMIF, señor comisario, en estos momentos está, cuando va, por ejemplo, en el caso de España, más destinado a financiar, por ejemplo, Frontex y Concertinas, que no a financiar y a servir a las autoridades locales porque ese dinero no está llegando. Por lo tanto, hay que revisar el apoyo financiero a las comunidades locales, el uso de AMIF y también en el nuevo marco financiero plurianual introducir nuevos instrumentos de apoyo a las comunidades locales. Muchas gracias. Gracias.